Oración del Día En este espacio de compasión y servicio, elevamos nuestras voces en oración, en presencia de Dios. Pedimos a Él que nos guíe y nos ayude a ser instrumentos de su amor y compasión hacia los demás. Reconocemos que la compasión es un regalo divino que se refleja en el ejemplo de Jesucristo, quien dedicó su vida a amar y a servir a los demás. En este día, oramos a Dios para que nos ayude a seguir el ejemplo de Jesucristo, amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos y hacer compasivos en nuestros pensamientos, palabras y acciones. Nos comprometemos a ser instrumentos de amor y compasión en un mundo que a menudo necesita más de estas cualidades. Que esta oración nos inspire a buscar oportunidades para amar y servir a los demás y hacer luces de compasión en la vida de quienes nos rodean. Oremos juntos por la fuerza y la gracia para vivir según el ejemplo de Jesucristo, extendiendo su amor y compasión a nuestro prójimo. Amén.